3 y 5 de la tarde, los policías no le toman la denuncia a un automovilista que vio al camionero fuera de sí. Cree que alcoholizado, porque lo había embestido, se había bajado a querer trompearlo, y lo vio muy desencajado, hasta casi que se caía del camión cuando bajó a golpearlo. A las 3 y media de la tarde, 15 y 30, el conductor de una camioneta se tira a la banquina para evitar ser embestido por el camión. No iba todavía de contramano, iba en la misma ruta tratando de ingresar justamente al acceso. Y allí comienza todo el raíz. 17 y 34, el camión se cruza de carril de acuerdo a alguno de los testigos, en uno de los pasajes que no están habilitados, es decir, se cambia de mano...